Usted es usuario desde Soacha, hay cambios en una importante ruta. ¿De cuál se trata? Camilo, buenos días. Rafael Sandri, Teledientes, precisamente les comentamos a todas las personas que viven en Soacha y se transportan en Transmilenio hacia el sur, norte y centro de Bogotá que hay un cambio en las rutas del sistema de transporte público. Precisamente nos encontramos con Jaime Monroy, director técnico de operaciones de Transmilenio. Director, muy buenos días. ¿De qué se trata este cambio? Buenos días para todos. A partir del próximo sábado 10 de septiembre transformaremos la ruta VG44 en dos servicios nuevos. Un servicio que operará únicamente las horas pico, el VG46 y un servicio que operará el lunes a domingo, todo el día, el VG42. Sobre eso, ¿por qué hacen este cambio? ¿Qué dieron de pronto en las operaciones para realizarlo? Bueno, entendiendo el movimiento de las personas en hora pico pidieron la oportunidad de disminuir los tiempos e incrementar la velocidad con este cambio. Realmente vamos a beneficiar a todos los usuarios que se trasladan desde Soacha hasta la troncal de la NQS y la troncal del norte. Muchos usuarios nos comentaron también que se están pidiendo más buses del sistema de transporte público en Soacha. ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Han estudiado la posibilidad de pronto de hacer eso? Por supuesto. Este tipo de alternativas y estos cambios lo que genera es la posibilidad de incrementar la oferta ya que al tener tiempos de ciclo más cortos, la velocidad incrementa y podemos reaprovechar todos esos buses para fortalecer el servicio en Soacha. Y sobre eso, el cambio que van a realizar de pronto algunos también usuarios nos comentaban el día de ayer que anunciaron ustedes este cambio que de pronto podrían afectarlos. ¿Usted qué le puede decir a esos usuarios? Pueden tener la tranquilidad que en las horas pico donde tenemos la mayor cantidad de usuarios el servicio se va a mantener con la misma conexión y en horas valle garantizaremos todas las conexiones en el sistema con las rutas ya existentes. Y ya para finalizar, recordémosle a la ciudadanía, ¿cuándo comienza este cambio? Próximo 10 de septiembre. Para más información y mayor detalle del cambio pueden consultar la página web de Transmilenio y la Transmeab. Perfecto, muchas gracias, director. Pues como ustedes acaban de escuchar es el cambio que se va a realizar en el sistema de transporte público de Transmilenio desde Soacha y que conectará con diferentes sectores de la ciudad. Por ahora son la información. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Podemos ver que sí le responde a la ciudad. Gracias.